Con su gran red de repetidoras en 107.1, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Gordo Regalón, platita, platita, con el Minuto Regalón, pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodial Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Buenas tardes, buenas tardes, estamos dando inicio a un programa más de Faranduleando sin el Gordo Regalón, porque el Gordo no ha llegado, ha de estar en un presón, me imagino. Pero aquí estamos contentos de estar compartiendo con toda la gente que siempre, siempre está en sintonía de este programa. Sinceramente no es un programa serio, porque es que no puede ser serio, porque nosotros somos así, tenemos que ser la vaciladera. Para la casa que ahora ya tiene un contrato con la gente de la NASA, hoy está como lo que se llama y ahora sí, que para hacer la parodia que cualquiera yo la pudo, no me importa lo que digan, porque yo también soy manudo. Y hay, pero hay que aceptar las cosas como son, hombre. Y como dice la gente que esta vaina no es nuevo, el gallo pa' tirar los penales y el maestro Cristiano Viedo, oye, que sí. Y la gente está molesta, se la ve de maravilla, pues le están ahí reclamando a doña Laura Chinchilla, porque ya lo que le pasa... Oye, ¿ya te diste cuenta? ¿Qué tal la gente peleando por esa vara, ah? Hoy tiene razón la gente, ¿dónde sí? La presidenta tiene que estar en un acto muy importante que tiene que ver con un héroe de la patria, como es el señor respetado Juan Santa María. Y como a mí no me digan, a mí no me digan loco, dicen que el 11 de abril va jalando pa' Isla del Coco, porque ya se lo digo, que le llega al corazón, que ya no va a tener esa cosa, porque se le arma un gran pleito. Y ahora sí que yo le digo que aquí vengo a parodiar, y tenemos a Robin Brenner que lo vamos a entrevistar, y de plano también tiene que cantar el hombre. Es el chaval lo guapo en la terraza, ¡oh, oye, que sí! ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Anduleando con el Gordo, 107.1 FM.